¡Brasil! ¡Por la firmeza y precisión! ¡Juelito Guzmán! ¡Ulumbo! Las horas que paso sin verte, mi amor Extraño tu forma de amar La falta que me haces cuando tú no estás Mi alma vacía está Te extraño mi amor, te extraño Cada hora que pasa solo pienso en ti Te extraño mi amor, te extraño Ya quisiera que estés a mi lado, mi amor Y nos vamos para Chile, Brasil, Bolivia, Argentina y todo el Perú ¡Brasil! 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 Tu forma de amar Hay falta que me haces Cuando tú no estás Mi alma vacía está Te extraño mi amor Te extraño Cada hora que pasa Solo pienso en ti Te extraño mi amor Te extraño Ya quisiera que estés A mi lado mi amor Amor No sabes Cuanta maldita me haces Te extraño mi amor Te extraño www.genialperu.com Te extraño mi amor Te extraño Cada hora que pasa Solo pienso en ti Te extraño mi amor Te extraño Ya quisiera que estés A mi lado mi amor Y siempre contigo Productora Periño 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 CC por Antarctica Films Argentina